¡Ya tenemos campana de la brada para esta primera carrera de la... ...para ejemplares de quinta categoría patra... ...bando atrás de la barrera móvil... ...truz palancera, truza lento... ...largaron... ...largaron rápidamente la punta... ...lo hace Nazario... ...seguido de Cachaca... ...en la tercera se mantiene Cartita... ...con Pejana, cierra la marcha... ...con Pio Lema... ...Sinmey... ...lo hace Leandro Luray... ...en un cual leamos Nazario... ...en la segunda, Juan Díaz con Cachaca... ...en la tercera se mantiene Cartita... ...en la puerta... ...con Pejana, cierra la marcha... ...con Pio Lema... ...en la segunda, Juan Díaz con Cachaca... ...en la segunda se mantiene Cartita... ...en la segunda, Juan Díaz con Pio Lema... ...en la segunda, Juan Díaz con Pio Lema... ...lo hace Leandro Lema... y más salió la primera colocación en la segunda se mantiene cartita en la tercera cartita en la cuarta siente que en este momento se interesa a relatar la línea del segundo puesto los competidores dejan atrás el bus y la vía para hacer el grisón a la recta puesta, más salió un buen guardia en la primera colocación en la segunda busca la pejada por dentro, cacheta más atrás, cartita cierre, más salió, más salió la serie, más salió, más salió en punta en la segunda se mantiene con pejada por dentro, cacheta cartita, cierre, más salió la serie, más salió tío, más salió, más salió en la tercera se mantiene cacheta en la cuarta cartita leandro, lo rey, de la siente para ese avance, triunfo, asegurado para circois la serie, más salió en la segunda se mantiene con pejada por dentro, cacheta tiro, derecho, final las salió, el centro de las salió tiro, con pejada cacheta, cartita al número tres cinco, nueve una, cuatro, nada cinco, nueve seis, 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 seis... Gracias.